Por otra parte, en el marco, los trabajos que ejecuta para llevar soluciones a los barrios de Santo Domingo Este, el alcalde Alfredo Martínez inauguró un conjunto de obras realizadas a favor de los municipios del sector Los Frailes II. Las labores realizadas en la populosa barriada incluyen asfaltado de calles, construcción de aceras, contenes y filtraciones. Los obreros de la alcaldía también construyeron en la zona 12 badenes y 42 colectores. Se encontraba nuestro municipio en un total abandono y fue el único hombre que se empantalonó, se amarró la correa y salió a recorrer las calles de nuestros barrios de los municipios de Santo Domingo Este. Cuando llegaba a mi casa, que me ibas al baño, parecía más posible la de lo que dejaba. Pero gracias a Dios que vino un salvador a los frailes. Me siento solamente honrado, honrado, ¿por qué? Porque nuestro alcalde supo valorar lo que es el esfuerzo de los frailes. Las obras ejecutadas en el sector Los Frailes II forman parte del proyecto de solución de infraestructura vial que impulsa el alcalde Alfredo Martínez desde que asumió el cargo en agosto del 2016.